En un 98% avanza el proceso de la matrícula de los estudiantes en el Colegio San Sebastián, ubicado en el Distrito 2 de Managua. La matrícula actualmente nosotros en San Sebastián tenemos 2.306 alumnos. Para el próximo año ya tenemos nuestras metas, tenemos el 98% de niños ya prematriculados, confirmados y con matrículas nuevas también que ya fueron confirmadas. Los turnos que nosotros tenemos primaria regular, secundaria regular, matutino, despertino y la modalidad también secundaria a distancia que sería el sábado. A la otra semana vamos a entrar a partir del 20, entrar en los exámenes finales ya, ¿verdad? En las evaluaciones prácticamente, no son exámenes, son evaluaciones que se les hace a los alumnos. ¿Este año lectivo qué día se tiene planeado todo a culminar? La culminación es el 29 de noviembre. En este centro escolar inició también la jornada de decoración de los salones de clase con motivos navideños, con el objetivo de promover la recreación, el amor y la unidad, lo mismo que el desarrollo de habilidades artísticas. Nos ayuda a desarrollar habilidades y los niños así van creyendo en la Navidad. Esto contribuye a que el niño se motive y venga a la escuela con alegría, con aquel entusiasmo, ¿verdad? Porque siente la Navidad y no siente la diferencia entre la casa y la escuela. Ambos lugares son centros donde él puede sentirse cómodo, con mucha alegría y un nivel de aprendizaje también. Los miembros de la comunidad estudiantil se coordinaron para la decoración, las manualidades y presentación de los coros y orquesta Rubén Darío. Esto de acuerdo a un calendario de la materia Taller Arte y Cultura. Selea Méndez Romero, TV Noticias.